Cuando ya no sepas donde ir, solo vete donde de más miedo Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego Te prometí hacer todo por ti, pero hacerte feliz yo no puedo Y si vas a ser alguien sin mi por favor nunca seas aquello que te hicieron Y ya pasó un día y no te veo, ya llevamos dos y te pierdo Si pasas de página ya no te veo Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero, como te voy a querer Por eso espero, yo que siempre te esperé Yo me recité de fuego y lo tengo miedo a reír Quédate hasta que olvides porque no lo hacías Olvida todo menos la alegría Un sinsentido que te diga vive y me llames mi vida Dices ven y no me indicas que por donde siga Perdiste el tiempo según tú lo miras Pero lo bueno nunca va a llegar enseguida Si ahora que no queda tiempo me da por querer decirte que tú siempre me has querido Como lo hago yo Que lo que duele no existe sino darse cuenta tarde De que sí pude quedarme cuando ya ya no Si el amor puede con todo, mis problemas siempre han sido Pensar que yo de verdad podré con el amor Y como voy a conocerte si siempre viví conmigo Ya que menos se conoce en realidad soy yo Echa de miedo Aunque no soy quien te eché A veces no sé que quiero Como te voy a querer Por eso espero Yo que siempre te esperé Lo bueno es que te de fuego Y lo tengo miedo a ver Y lo malo que pensé en primera vez A veces no sé que quiero Como te voy a querer Por eso espero Yo que siempre te esperé Lo bueno es que te de fuego Y lo tengo miedo a ver Lo bueno es que te de fuego Lo bueno es que te de fuego